Los ecuatorianos antes de viajar a España deben tener en cuenta una serie de aspectos, entre ellos los psicológicos, legales, emocionales, familiares, entre otros. Para esto hemos invitado a dos expertos en la materia, quienes nos estarán ayudando con recomendaciones puntuales. Desde Ambato, el doctor Santiago Alvarado, abogado, y desde Quito, la doctora Marilu Carrera, psicóloga. Cuando una persona decide ausentarse del país una vez que ha tomado la decisión, tiene que visualizar varios escenarios necesariamente. Escenarios respecto de lo que son sus bienes, en caso de tenerlos, bienes muebles y bienes inmuebles. Hay bienes inmuebles como terrenos, casas, es decir, cualquier bien que no puede ser trasladado de un lugar a otro. Por ejemplo, ellos se denominan inmuebles, casas, terrenos, etcétera, no pueden movilizarse y esos bienes quedan en muchas ocasiones en el Ecuador. Hay otro tipo de bienes, como son los bienes muebles, y estos sí pueden ser trasladados de un lugar a otro. En el caso, por ejemplo, automotores, maquinaria, etcétera, son bienes muebles que cuando la persona va a ausentarse deben quedar bajo la administración, custodia o cuidado de otra persona. Hay bienes fungibles como, por ejemplo, los dineros que las personas guardan en sus cuentas. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Lo voy a mantener en una entidad bancaria en el Ecuador o lo voy a trasladar conmigo hasta España, en cuyo caso debo hacer una declaración de ingresos y de producto del dinero el momento en el que entro a España? Es un paso muy serio a dar, el salir de la tierra de uno. Esto es una cuestión que trae, obviamente, consecuencias de mucha índole y entre esas, obviamente, la psicológica es una de las afectadas. El área psicológica es, digamos, uno de los aspectos más importantes a tratar en este asunto de la inmigración porque el salir del país, el abandonar la familia, el enfrentarse a situaciones extrañas, a personas de otras culturas, a costumbres, hábitos de otra clase, hace que la persona, en primer lugar, se desubique muchas veces, va a encontrarse como en un vacío, es como lanzarse a un vacío, ¿verdad? Y hasta que la persona se ubique va a tener un tiempo de crisis, porque es un cambio brusco. Y esta crisis es la que tiene que aprender a vivir. El emigrante tiene que saber que al llegar a otro país no va a sentirse bien, del todo al menos, que va a tener un tiempo de adaptación, de ajustarse a lo nuevo que va a vivir. Y esto requiere de un esfuerzo de la persona. Esto le trae crisis. Hay personas que al llegar a otros países piensan en regresar inmediatamente, porque realmente les asusta esta situación. Pero debemos estar conscientes de que todo cambio trae crisis. Y que va a ser un tiempo, es algo así, ¿no? Como yo siempre pongo este ejemplo de cruzar el río. Todo cambio trae una situación de turbulencia, ¿verdad? Y a esto tiene que saber qué va a enfrentar el emigrante. Al salir de acá debe ir ya preparado, pensando en esto, ¿no? Voy a pasar un tiempo de dolor, de tristeza, tal vez se va a deprimir. Y tiene que saber que esto es normal, que no es porque es él, o porque él no es capaz o porque él no puede. Toda persona sufre esta situación. Entonces, unos lo superan más pronto, otros se demoran un poco más. Vamos a poner en uno de los casos que la persona que se va deja un automotor taxi. En consecuencia, se hace necesario que la administración de ese bien mueble se deje a alguna persona a través de un contrato establecido en el Código Civil que se llama un contrato de mandato. Un contrato de mandato que suele ser conocido comúnmente con el nombre de poder. Este poder que yo dejo, es decir, la facultad que el mandante deja al mandatario, el que se va mandante, el que queda mandatario, para que me administre el bien. En consecuencia, le dejo yo un poder otorgado ante un notario, vuelvo a repetir, un poder elaborado ante un profesional de derecho, ante un abogado, y que es protocolizado, es decir, hecho escritura pública, ante un notario que da fe del acto. Una vez que hemos comparecido, yo le voy a decir en ese poder a la persona que se quede en el país, mire, por escrito yo le dejo a su responsabilidad para que administre como buen padre de familia el taxi. Es decir, lo haga circular, lo haga trabajar, y los dineros que resulten de aquello, usted me deposite en una cuenta bancaria que usted va a abrir. Eso se lo hace a través de un contrato escrito llamado mandato. Ahora bien, este contrato llamado mandato, no solamente que ya me voy a España y me olvido. Recuerden ustedes que el mandante, es decir, la persona que otorga el poder, el que se va, puede pedir cuentas a la persona que se quedó responsable de los bienes en el país. Entonces yo voy a decirle cuando retorne, o a través de interpuesta persona, mire, quiero que usted me rinda cuenta. Tenga usted en cuenta que la persona que se queda encargada del bien, y en eso vale insistir, se queda y tiene que custodiar, como dice la ley, el Código Civil, como buen padre de familia. Es decir, tengo que cuidar lo que se me encarga y entrega con el máximo extremo de responsabilidad. Entonces, antes de irme, voy a hacer un contrato de mandato para todo cuanto aquello que yo quiera hacer. Administrar una casa, por ejemplo, otorgar un mandato para que cobre los arriendos, inicie juicios, etc. Y hacer saber a la autoridad que protege los derechos de los menores por ser un grupo vulnerable, así establecido en la Constitución, que papá y mamá se van a ausentar del país y que la tenencia es responsabilidad de los abuelos.